... Cumbre bilateral entre España y Portugal en Lanzarote. 11 acuerdos se han firmado entre ambas delegaciones, uno de ellos para construir un canal submarino que transporte hidrógeno verde. España está buscando el apoyo de Portugal, de su vecino, de cara a la próxima presidencia española de la Unión Europea. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Y otro encuentro es el que se está llevando a cabo en estos momentos, en estas horas, en Rabat. Vamos hasta Marruecos. Elena Falcón, entre gobierno canario y también marroquí. Buenas tardes. El presidente de Canarias ha iniciado su viaje de dos días a Marruecos, casi una tradición de los jefes del Ejecutivo canario que venía postergando a causa de la pandemia. Es una misión con fines comerciales y, de hecho, hay una decena de empresarios de las islas trasladados hasta aquí. Luego volvemos a Rabat. La noticia política del día tiene que ver en España con las pensiones. Acuerdo de gobierno y sindicatos para reformar el sistema de pensiones actual no cuenta con el apoyo de empresarios, pero no es necesario para que mañana, previsiblemente, la apruebe el Ejecutivo en su Consejo de Ministros vía Real Decreto. En plena escalada de precios de los alimentos, sobre todo de la energía, de productos financieros como la hipoteca, los consumidores piden protección en el Día Mundial de las Personas Consumidoras. Estafada, estafada, porque es que cada vez que vas al súper todo es más caro. Un poquito desamparada, sí, porque los precios han subido mucho. Los sueldos no y la verdad que se nota, se nota. Para mí deberían de meter mano ahí los precios. Los vecinos de la pared de Fuerteventura vuelven a quedarse sin agua por una avería en la red de suministro. Hartos de la situación, que cada vez se repite con más frecuencia, muchos están tratando de vender sus casas para mudarse a otra zona de la isla. Y esto es denigrante, esto es un estado de nervios permanente. Siempre echando balones fuera, las soluciones no llegan. No sé si tengo que llorar, que gritar, que no sé qué hacer. En Infecar, en las palmas de Gran Canaria, arranca Diguión, una feria que reúne a una treintena de empresas y entidades con el objetivo de fomentar la digitalización de la economía Gran Canaria y atraer inversión extranjera para apuntalar un proceso que es fundamental para el futuro de la isla. La inteligencia artificial puede parecernos algo del futuro, pero lo cierto es que ya está al alcance de todos. Hay herramientas gratuitas capaces de redactar un discurso a escribir una nota de disculpa o lo que ya anuncian algunos profesores, redactar un trabajo para presentarlo como propio en el instituto o en la universidad. Buenas tardes. Mañana comenzarán a bajar las temperaturas, pero realmente nosotros lo notaremos el viernes y aumentará la nubosidad en la cara norte de las islas de mayor relieve, también en Lanzarote y Fuerteventura, de nubes bajas a lo largo de la tarde y de la noche y puede que antes de medianoche se produzcan algunas precipitaciones de carácter débil al norte de La Palma. Saramago se ha convertido en protagonista de esta cumbre hispano-portuguesa que tiene lugar en Lanzarote. Ayer tarde, Antonio Costa regalaba a Pedro Sánchez un ejemplar del libro Viaje a Portugal del autor portugués Sánchez. Por su parte, obsequió a su homólogo Luso con un ejemplar de un libro de César Manrique. Este intercambio de obsequios será la antesala de una cumbre España-Portugal que también ya es una tradición y que ha llevado hasta Lanzarote hasta 11 ministros por parte de la delegación española Sara Duarte, Cumbre Portugal-España que concluye acuerdos entre ellos un corredor submarino para transportar Sara hidrógeno verde. Así es, Paco Luis. La vocación atlántica ha traído la 34ª cumbre entre España y Portugal a Lanzarote el Atlántico como lema y como nexo de unión pero también el desarrollo transfronterizo, el rechazo a la invasión en Ucrania, cuestiones energéticas o el cambio climático pero sobre todo la agenda de la Unión Europea para cuando España afronte la próxima presidencia semestral en el Consejo de la Unión. Con los honores militares, reuniones bilaterales, sesión plenaria y posterior firma de acuerdos se ha desarrollado sucesivamente esta cumbre en la que se han afianzado acuerdos pero como comentas también se han creado nuevos, 11 en concreto en materia de sanidad, educación, cultura o justicia. Una cumbre que estrecha y mejora las relaciones bilaterales entre España y Portugal según Pedro Sánchez que la califica de magnífica. Cereza sigue siendo el corredor submarino de hidrógeno verde y la reforma integral del mercado eléctrico. Lo que tenemos que hacer es defender el mercado único, lo que tenemos que hacer es defender las condiciones de igualdad en la competición en el mercado único de todos los Estados miembros. Importante también han sido las estrategias que se han marcado los dos gobiernos de cara a la presidencia de turno europea que asumirá España en el segundo semestre del año. Costa ha querido resaltar el papel de Canarias. Estamos en Canarias que assume la presidencia de la conferencia de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y así sublinar que la nuestra relación es intensa. Los acuerdos alcanzados incluyen el ámbito judicial, el sanitario, el educativo y el universitario para una mejora del trasvase de estudiantes. Bueno, disculpen por ese error en esa crónica. Por cierto, que el presidente Sánchez ha anunciado que la crisis de gobierno, el cambio para reemplazar a Darias, la ministra y también Maroto, ambas candidatas a las municipales del mes de mayo va a ser tras la moción de censura de Vox que está prevista en el Congreso la próxima semana. En Marruecos está ya el presidente de Canarias que encabeza una delegación económica, Elena Falcón. Buenas tardes de nuevo con intensa agenda Elena de encuentros bilaterales. Buenas tardes, una agenda muy ajetreada la del presidente que comenzaba aquí en el Ministerio de Asuntos Exteriores con una reunión con su titular y continúa ahora con un encuentro de Torres con el jefe del gobierno marroquí. son encuentros institucionales, protocolarios, porque en ellos no se va a abordar asuntos que afectan a Canarias pero sobre los que la comunidad no tiene competencias tales como la inmigración irregular, el conflicto del Sáhara, las prospecciones petrolíferas o el espacio marítimo. Esta es una misión eminentemente comercial de la media medio centenar de personas aproximadamente que la componen. La gran mayoría son empresarios de diversos ámbitos y es que hay que recordar que hay aquí radicadas en Marruecos una treintena de empresas de las islas y otras 160 realizan operaciones de importación y exportación. Además, Torres cumple con esa tradición de los jefes de gobierno de Canarias de visitar Marruecos en esa política de buena vecindad que viene además ahora auspiciada por un cambio en las relaciones entre España y el reino a la UE. Elena Falcón desde Ravar les contaremos puntualmente toda la agenda de esta delegación de Canarias en el país vecino. Pero la noticia política del día es el acuerdo que el gobierno de España ha cerrado con los sindicatos para reformar el actual sistema de pensiones en nuestro país. Recordemos, vamos hasta Madrid, Silvia Mascareño que cuenta con el visto bueno también de Bruselas y el rechazo de los empresarios. Sí, porque los empresarios consideran que la reforma es solo un parche que servirá a corto plazo pero no a medio o largo plazo y que además los penaliza precisamente a ellos. A las empresas enfrente gobierno y sindicatos han significado hoy ese acuerdo que consideran histórico y que a su juicio servirá no solo para reducir la brecha de género sino sobre todo para pagar mejores pensiones a más pensionistas en las próximas décadas. Un joven que entrara hoy en el mercado de trabajo cuando llegara su edad de jubilación tendría en términos de poder adquisitivo la mitad de pensión que en este momento. Eso que lo hemos corregido completamente. Con este acuerdo saben que tienen garantizado su futuro desde el punto de vista de las pensiones. Es una lástima que la COE no compadezca hoy. Son medidas que refuerzan la estructura de ingresos de la seguridad social y son medidas que no van a tener ningún coste en términos de creación de empleo. En apenas unos minutos el ministro explicará la letra pequeña de ese acuerdo aquí en el Congreso de los Diputados. Pero esta mañana Escrivá ha asistido a la sesión de control al gobierno habitual sesión de control esta vez sin Sánchez en la que la oposición ha preguntado al gobierno por dos casos el caso mediador y el caso cuarteles casos que el gobierno trata de diferenciar de hecho hoy la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha asegurado que el caso del ya famoso Tito Berni no es un caso de corrupción porque no se ha constatado que haya malversación de fondos públicos. En ausencia de Sánchez sus ministros responden por el caso mediador. ¿Cuáles van a ser las medidas que ustedes van a adoptar para fiscalizar examinar y rastrear los fondos públicos que se han gastado en la trama mediador? ¿Está usted seguro señoría que es corrupción? ¿Puede usted decir que dinero público según usted se ha defraudado? Lo que yo he conocido que ha salido publicado tiene más que ver con el fraude con la extorsión que con la corrupción. Le dijo al diputado Tito Berni que tenía que dimitir que había fotos ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo huían los cargos socialistas de Canarias? ¿Tienen contratada una pitonisa? ¿O es usted el pitoniso señor Marlaska? Usted es el soplón con galones. Esto es como el día de la marmota misma pregunta que la semana pasada pero mire yo no soy de refranes pero cree el ladrón que todos son de su condición. El PP acusa al gobierno de tapar el caso mediador con otro caso el caso Cuarteles. Algo que recuerda tanto al caso Roldán algo que hace sospechar de una importante red de corrupta de altos mandos de la Guardia Civil. Son causas judiciales y yo no voy a dar datos o informaciones que están bajo un secreto de las actuaciones salvo en los momentos oportunos y cuando se me reclame. El Ejecutivo reitera que hay tolerancia cero con la corrupción. El caso mediador como ven ahí en el Congreso caso que ha llevado a un pleno extraordinario también en el cabildo de Tenerife Patricia Santana Buenas tardes un pleno con intenso Patricia Cruce de acusaciones. Sí, un pleno muy tenso Paco Luis por la presencia en el público del mediador de Antonio Navarro Tacoronte que ha insistido aquí después del pleno a los medios de comunicación que conoce a Pedro Martín hace ya varios años. La oposición ha pedido responsabilidades políticas al cabildo y ha preguntado por qué se contrató en su día el exdirector general de deportes. El gobierno en los grupos que gobiernan aquí en el cabildo de Tenerife se defienden diciendo que la institución que el cabildo no están siendo investigados y que hay total legalidad en los contratos que se han hecho en el cabildo de Tenerife. Que se contrató al exdirector general de deportes en su día por su currículum y que él mismo al despedirse reconoció que estaba siendo estafado. Pedro Martín ha reconocido de nuevo que conocía al mediador que conoce a Antonio Navarro Tacoronte pero que nunca tuvo una relación política con él y que tampoco influyó en ninguno de los contratos programados aquí en el cabildo de Tenerife. Único punto del orden del día a iniciativa de los ocho consejeros del grupo nacionalista de coalición Canaria PNC se pedía información sobre los motivos del cese del director insular de deportes Ángel Luis Pérez Peña y de su presunta relación con el mediador Marcos Antonio Navarro Tacoronte pieza clave en el caso que además ha estado presente en el pleno. Está Antonio Navarro en medio de todos ustedes y además hay un testigo que declara ante la jueza que Ángel Pérez le dijo que Pedro Martín le presentó a Navarro y cito textualmente que Ángel le comentó que a Navarro se lo había presentado el presidente del cabildo Pedro Martín. Desde el área de deportes se descartan contratos o subvenciones adjudicadas de forma irregular. No hay ningún contrato en mi área que esté manchada por ningún tipo de delito de ninguna conducta de ningún amaño. No se ha detectado absolutamente nada se siguen haciendo las cosas conforme a ley se ha dado toda la información posible y si los juzgados la piden se le dará. Nos ha leído su currículum pero ¿y qué es lo que se vio en ese currículum para decir este señor es el director insular? Va a asumir la responsabilidad de que esta persona supuestamente usara su cargo para cometer el ilícito. Fecha de hoy ya hay publicadas audios donde se señala que desde el 2017 tenía relación con este señor donde era usted alcalde de Guía de Isora. No vamos a permitir ningún caso de corrupción no vamos a permitir que nadie se aproveche de su cargo para hacer negocios particulares. Los golfos tienen que estar en la cárcel es ahí donde tienen que estar. El presidente del Cabildo insistió en que desde la entidad insular apuestan por la máxima transparencia y no descartan si la ley lo permite personarse como acusación particular en el proceso. Indefensa totalmente vaya con esto de la infracción no ha subido todo mucho de precio últimamente los sueldos no y la verdad que se nota se nota mucho estafada estafada porque es que cada vez que vas al súper todo es más caro bueno los que los que hablan son personas como ustedes como todos en el día mundial de las personas consumidoras en plena tormenta de precios escalada con esa subida sin precedentes además reciente en la carestía de la cesta de la compra las organizaciones de consumidores lo que piden es apoyo legal a los gobiernos para combatir la situación con una inflación disparada es que hasta miedo de entrar en un supermercado cada vez es más complicado ser consumidor los precios han subido mucho en todas hoy te lo encuentras a un precio mañana te lo encuentras a otro y seguro que al día siguiente cuando vuelves hay otro sube la cesta de la compra ha subido hasta la espuma que ya es decir la energía o el tipo de interés de las hipotecas cuestión que asfixia al ciudadano de a pie la realidad yo creo que está atropellándonos a todos a empresarios a trabajadores y y a los poderes públicos que se tendrían que dar cuenta en canarias ese incremento de los precios es superior a la media del país el ipc crece un 1,2% en febrero frente al 0,9% del conjunto nacional para mí deberían de meter mano ahí los precios porque la gente que tiene unas pensiones o unos sueldos bajos no pueden vivir bien la necesidad de controlar el mercado haya un cambio en la mentalidad política que tenemos para controlar de verdad el fraude para controlar los incumplimientos de la legislación y para sancionar con dureza a esas empresas que están enriqueciéndose a costa de defraudar a los consumidores una situación compleja aseguran desde el gobierno que exige una solución compleja una solución multidisciplinar en su abordaje y también que afecte a diferentes ámbitos para abordar un consumo más respetuoso con el medio ambiente poniendo el foco en las familias más vulnerables por cierto que la compañía española Inditex ha cerrado su mejor año registrando récord de beneficios a pesar de la situación económica mundial la matriz de Sara ganó en 2022 4.000 millones de euros algo más un 27% más que el año anterior todo a pesar de los cambios a nivel corporativo en donde el presidente ejecutivo dejaba su cargo después de 11 años las acciones de este banco suizo Credit Suisse se están desplomando ahora mismo hasta tocar mínimos históricos han caído más de un 20% eso ha obligado a suspender la cotización del banco al igual que en otras tres entidades europeas la caída de los bancos estadounidenses Silicon Valley y Signature Bank tiene consecuencias también en España el IBEX ha perdido la bolsa un 3,7% y todos los bancos están cayendo los que más en el día de hoy Sabadell y BBVA un 10% el presidente Pedro Sánchez asegura que los datos de liquidez y de solvencia garantizan la solidez del sistema bancario español están por encima de la media tanto los ratios de liquidez como los ratios de solvencia por tanto creo que hay que trasladar un mensaje de tranquilidad pero también de prudencia y de seguimiento de cerca de estas tensiones financieras que estamos viviendo en estos últimos días Bueno, así está la bolsa y las petroleras se embolsaron más de 700 millones de euros de la bonificación de 20 céntimos al litro de combustible que aplicó el gobierno para compensar la crisis y la subida de precios por la guerra de Ucrania eso significa que el 17% 17% de la subvención no llegó finalmente al bolsillo de los consumidores esa es la conclusión de un estudio de la Universidad de Las Palmas de Rancanaria En abril de 2022 el gobierno buscaba aliviar el coste de este gesto tan cotidiano afectado por las consecuencias de la guerra en Ucrania por eso decidió bonificar con 20 céntimos el litro de combustible y destinar para ello 4.200 millones de euros un estudio concluye que 200 millones retornaron a las arcas públicas en forma de IVA pero que las petroleras se quedaron con más de 700 millones lo que significa el 17% de la subvención Toda la evidencia empírica internacional en situaciones similares a esta mostraba que en mercados como este donde existe muy poca competencia y además los consumidores estamos muy ligados a ese consumo la probabilidad de que las empresas se apropien de parte del dinero público era muy alta Este estudio comparó la evolución de precios en España con otros países en los que no se aplicó la bonificación y concluye que el precio del diésel subió 6 céntimos y benefició a quienes más tienen Ayudó principalmente a las rentas más altas de hecho el 30% de las rentas más altas de este país se apropió del 45% del ahorro fiscal que suponía este subsidio La Comisión Nacional de los Mercados y la competencia no detectó ninguna subida artificial de precios El que sí que se recupera es el sector turístico las agencias de viaje en Canarias están sumando fuerzas para afrontar el futuro en un momento de recuperación para el sector que por fin empieza a superar la actividad que registró antes de la pandemia Las agencias de viajes recuperan la actividad tras la pandemia con cifras que alcanzarán el 100% antes de que finalice el año todo cuando las previsiones de ocupación superarán a partir de Semana Santa las cifras de 2019 No hay un nubarrón que no entorpezca esta recuperación de aquí a final de año habremos recuperado el 100% Nuestros cálculos son que a partir de Semana Santa marcará esa pendiente que esperemos siga pendiente y que podamos recuperar incluso superar esas facturaciones que teníamos prepandemia Preocupa al sector el impuesto del transporte aéreo que puede suponer la pérdida de unos 3 millones de turistas anuales en Canarias Nuestro estudio y es real y es más realista estamos hablando entre un 15 y un 20% Canarias recibió el año pasado 14 millones 14, 15 millones de turistas Quintelén un 20% que no vendrían estamos hablando de 3 millones de turistas Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria acogen este miércoles y jueves la reunión de agencias de viajes de Canarias con 30 expositores el objetivo poner en valor los destinos del archipiélago El Ayuntamiento de la capital Gran Canaria tiene ya presupuesto para este año son 635 millones de euros el más alto de toda su historia se aprobaba hoy en una sesión plenaria con 16 votos a favor y 11 en contra 635 millones de euros de presupuesto general y 628 de gastos son las cifras que ha aprobado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un 30% más que en 2022 que obtuvo 11 votos en contra continuamos sintiéndonos orgullosos porque es un presupuesto que continúa manteniendo las líneas estratégicas que nos habíamos venido marcando en este gobierno y es por un lado priorizar siempre la acción social un presupuesto que bate otro récord es el más tardío en llegar al pleno según la oposición que centra el foco en la ejecución con tanto retraso ya es un mensaje directo a los ciudadanos de lo mal que se están haciendo las cosas ha sido incapaz de comprometer ni tan siquiera comprometer 254 millones de euros del presupuesto anterior la realidad de lo que este ayuntamiento promete y este grupo de gobierno a lo que realidad ejecuta se parece huevo a una castaña de nada no sirve que nos traigan números que al final no hay una hoja de ruta un proyecto de ciudad y no se ejecutan los proyectos pues para mí esto como dije hoy arriba es un total paripé por su parte las concejalas no adscritas abandonaron la sala para reclamar por el poco tiempo de intervención solo tres minutos de intervención es imposible en un pleno como este y además creo que es un día importante para la ciudad de las palmas de gran canaria estas cuentas se centran en limpieza urbanismo y servicios sociales con 76 millones de euros de inversión destinada a mejorar servicios públicos la falta de funcionarios para llevar a cabo exámenes de conducir y no contar con la bonificación de los 20 céntimos al combustible al litro de combustible son los principales problemas a los que se enfrenta el sector de la educación vial este miércoles representantes de la asociación canaria de centros de formación vial han asegurado en una reunión con coalición canaria que esta escasez de examinadores ya ha llevado a la desigualdad entre los alumnos pasándonos a las autoescuelas y a los ciudadanos el problema dejando en manos de nosotros o sea de los propietarios y de los formadores de futuros conductores la decisión de que alumnos se examina y que alumnos no se examina es importante que el alto que le está generando a la ciudadanía que es oposiciones puestos de trabajo formación gente que incluso quiere promocionar dentro de su puesto de trabajo por lo tanto tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado lo vamos a llevar a cabo y en la palma visita del portavoz del grupo popular en el Senado Javier Maroto acompañado por candidatos autonómicos y locales de su partido Maroto quiso destacar la situación en la que se encuentra la isla bonita tras la erupción volcánica y en cómo se están gestionando las ayudas algo que se ve desde fuera muy claro y que seguro que todos los palmeros ven muy claro también desde dentro si no es por el cabildo los palmeros estarían abandonados después de lo que ha pasado con el volcán la administración autonómica les ha abandonado esa que ha recaudado más que nunca que se siente solo porque el gobierno central tiene la mirada puesta hacia otros lugares de España y ha olvidado a la isla de la palma la erupción de la palma precisamente dejó muchos cambios en la morfología de la isla este fue uno de los más sorprendentes el momento en que la primera de las coladas llegó al mar y formó una fajana que sepultó la playa de los guirres junto a ella sobrevivió una zona de callao que ahora ha quedado cubierta por la arena el charcón se sitúa en una zona de exclusión pero en un futuro cuando sea accesible será un nuevo punto de ocio para la costa de Tazacorte una de cada ocho personas que se contagió de COVID todavía tiene secuelas de esta enfermedad hoy se celebra el día mundial del COVID persistente una enfermedad que afecta a casi dos millones de personas en nuestro país una afectada nos ha querido contar hoy en primera persona como la pandemia le ha cambiado la vida Jennifer dio positivo por primera vez en enero de 2022 voy al médico el médico me dice en principio que puedes estar tres meses teniendo síntomas porque yo iba a tirar la basura y no llegaba al contenedor como soy obesa al principio que te dicen todos los médicos mira mi niña lo que tienes es que perder peso porque estás muy gorda pero yo en mi trabajo de camarera de piso hacía de 15.000 a 18.000 pasos diarios que son pasos y sí me cansaba pero no me asfixiaba no solo problemas respiratorios también insomnio fatiga tos seca ansiedad vértigo pueden poner una baja de lo que quieras pero automáticamente dejé de cobrar lo que estaba cobrando y tuve que pedir el alta voluntaria para poder cobrar la ayuda para mayores de 45 años porque no trabajo no puedo trabajar y es como que te tienes que justificar en la asociación del COVID persistente ha encontrado gente como ella en el chat me siento bien hay muchos muchos que están pero muchísimo peor que ellos y están ahí aguantando y luchando con este día esperan crear conciencia para ello han creado un lazo con el pasado el presente y el futuro de esta enfermedad el gris por la pérdida el negro por el aislamiento y la soledad y el verde como el color de la esperanza salud mental y bienestar de la mujer es la campaña que pone en marcha la fundación Juana Reyes en colaboración con toda una red de servicios sanitarios se busca ser visibles los factores que afectan a la salud mental de todas las mujeres cerca de 13.000 mujeres están siendo atendidas en Canarias por el área de salud mental problemas de la esfera de ansioso depresivo pero cronificado de media las patologías se multiplican por tres cuando hablamos de ellas pues insomnio es un 15,8% en mujeres un 5,1% en hombres si hablamos de problemas de trastorno de la conducta alimentaria en las mujeres es siete veces mayor yo lo he reconocido públicamente uno sufre un trastorno de conducta de la alimentación la terapia te enseña muchísimo y te enseña a vivir las cosas y a responder no desde la reactividad sino a ser proactivo a partir de los 40 es donde se está encontrando pues mayor sintomatología de este tipo por lo que suponen pues las cargas esas cargas están detrás de datos tan diferenciados por el rol que la mujer se ha visto condenada a desarrollar en nuestra sociedad pues un aumento de cargas no solo profesionales sino que además no ha podido dejar el cuidado sin olvidar la violencia de género el 80% de las mujeres que han sufrido un episodio violento padecen secuelas psicológicas Asun es esta vecina del sur de Tenerife pasó más de 30 años trabajando de camarera de piso en distintos hoteles tras sufrir un accidente laboral ahora denuncia que no recibe las ayudas que necesita para poder subsistir con su hijo pequeño el ayuntamiento de Arona niega que no reciba ayudas Asundis comenzó a trabajar en diferentes hoteles del sur de Tenerife a los 17 años pero en el 2018 sufrió un accidente laboral y tuvo que dejar el trabajo Pido hasta un préstamo de este rápido para pagar mi casa pensando que bueno la seguridad social ya me iba a dar mi incapacidad o la ofre más se iba a poner de otra manera que era mi mutua pues nada me dejaron abandonada Denuncia que tras el accidente no pudo pagar la casa donde vivía junto con su hijo menor y se vio desamparada sin recibir ningún tipo de ayuda Mi situación anímica y mi situación de salud es complicada yo he demostrado todo lo que se me ha pedido por eso necesito que se agilicen las ayudas de la alimentación y de la vivienda para no quedarnos sin un hogar digno Pero el caso de Asundis no es el único miles de trabajadores de las zonas turísticas viven la misma situación Pues cada vez hay más familias con problemas hay guetos de marginalidad las ayudas no llegan ayudas de vivienda que se retrasan la gente no tiene donde vivir ayudas de alimentos El ayuntamiento de Arona informa que Asun ha recibido en cuatro años diferentes subvenciones con un valor de 13.500 euros Ahora le piden que justifique correctamente las ayudas de alimentación y que solo sean artículos de primera necesidad El Centro Espacial de Canarias en Maspalomas en el sur de Gran Canaria se le ha encargado de salvar cientos de vidas y lo hace a diario Lo hace a través del programa Cospas-Sarsat que es un proyecto de cooperación internacional que cumple ya 30 años Patricia trabaja desde hace 25 años en el Centro Espacial de Canarias Desde esta sala salva muchas vidas a diario gracias al programa Cospas-Sarsat Se basa en la detección de radiobalizas de emergencia Cuando existe un accidente estas radiobalizas transmiten la señal los satélites Cospas-Sarsat reciben esta señal y la transmiten a todas las estaciones espaciales que estamos repartidas a lo largo del planeta Ellos son los encargados de dar la voz de alerta y proteger a personas de varios países De nosotros depende gran parte de África La Estación Espacial de Maspalomas tiene el honor de ser uno de los seis centros de control de la misión a nivel mundial junto con Estados Unidos Francia Rusia Japón Australia Desde el inicio del proyecto en 1993 se han salvado a más de 60.000 personas en todo el mundo Nosotros tenemos todos los días pues cientos de alertas A los cinco minutos podemos estar informando a los servicios de rescate Esta red salvavidas tecnológicas celebra este año su 30 aniversario Hoy tocaba celebrarlo Pero no mucho tiempo les toca volver a vigilar el mundo Bueno solamente hay dos puntos en toda España con áreas reservadas para la investigación de energías renovables en el mar y uno de esos puntos está aquí en Canarias en Gran Canaria en concreto El nuevo plan de ordenación da respuesta de esta manera a una demanda científica que se hará realidad en apenas cinco años En estos momentos la investigación de la eólica marina se queda en esto en prototipos a pequeña escala sin embargo esta nueva zona científica va a significar que se puedan realizar ensayos a tamaño real y de esta manera también poder retener las inversiones en las islas porque los molinos marinos pueden quintuplicar su tamaño con respecto a los de tierra y requieren de infraestructuras cables eléctricos para que esos dispositivos puedan conectarse de un modo plug and play y también las correspondientes subestaciones para que esa energía pueda ser invertida a la red La tecnología de los molinos flotantes los únicos que se pueden instalar en Canarias por su profundidad existe pero no está desarrollada este banco de ensayo servirá para que empresas españolas con patentes registradas puedan experimentar Están en esa carrera para optimizar costes mejorar la tecnología hacerla más económica hacerla más eficiente desde un punto de vista de fabricación que se puedan fabricar los flotadores en menos tiempo que es uno de los retos Y cómo hacerlo con el menor impacto ambiental posible ya que por ejemplo las estructuras no pueden generar ruido para que no afecte a los cetáceos Hasta dentro de al menos 5 años dicen no veremos esta zona científica en marcha Hoy precisamente empresas eólicas y portuarias se reunían en la capital Gran Canaria para valorar el plan de ordenación recientemente aprobado por el gobierno Creen que es una manera de crear industria durante los próximos 30 años aquí en Canarias y finalizar de paso la expansión del puerto de la luz y de las palmas El puerto de la luz le quedan unos me parece que son unos 200 y pico mil metros cuadrados que están preparando en la zona de la esfinge que yo creo que es el último desarrollo que puede hacer el puerto bueno pues es un espacio importante para el desarrollo de la áblica marina Los vecinos vamos con otra cosa los vecinos de la pared en Fuerteventura llevan ya casi una semana sin agua una situación que no es nueva y que ha llevado a más de uno a tomar la decisión de poner en venta su casa Este es el cuento de nunca acabar Un cuento con una historia repetida llevan 8 días sin gota de agua pero la situación no es nueva para estos vecinos Más de 20 años denuncian los vecinos de la pared que llevan con problemas en el suministro de agua una situación que aseguran ha llegado al límite y exigen una solución definitiva Unos están mintiendo que dicen que invierten dinero y declaran la emergencia hídrica y aquí estamos igualitos que hace 20 años no ha cambiado ni eso no han mejorado la situación incluso ha empeorado Algunos residentes han optado por vender sus casas mientras que otros ya se lo plantean No sé si tengo que llorar que gritar y me están obligando a vender mi casa Esto es denigrante esto es un estado de nervios permanente que te levantas a las 5 de la mañana y lo primero que vas a ver es si ha llegado agua al bidón El Ayuntamiento de Pájara por su parte ha exigido al Consorcio de Abastecimiento de Aguas más celeridad en los trámites para restablecer el suministro De falta de producción de agua en la isla y por tanto el sur se ve perjudicado Un prejuicio que los vecinos temen no tenga una solución definitiva La playa de San Cristóbal en las palmas de Gran Canaria vuelve a estar llena de ceba como están viendo Vecinos y pescadores denuncian que no se ha recogido desde hace días y que se ha convertido ya en un problema de salud pública De hecho han tenido que retirar ellos mismos una cabeza de tiburón El Ayuntamiento por su parte asegura que mañana mismo va a acudir una grúa para limpiar la zona Afecta en lo que es sobre todo el tema sanitario porque es un tema que la ceba lo que hace que junta mucho mal olor y muchos mosquitos y moscas Me encuentro en la playa que tiene más de un metro de alga por todos lados No se puede hacer uso de la playa De hecho he evitado estos días traer a mi madre Aquí como es en la playa de pobre pues no vine nunca Bueno entre hoy y mañana se celebra en Gran Canaria Dijión es el salón de la digitalización empresarial primera edición de un encuentro que promueve el desarrollo del sector digital en la isla Oscar Herrera estuvo en una jornada de inauguración Desde un robot que realiza las tareas de un camarero pasando por unas gafas de realidad virtual para arreglar un motor a distancia o unos recipientes reutilizables para entregar la comida a domicilio Todo eso y mucho más es Dijión una feria que aglutina a una treintena de empresas y entidades analizan cómo lograr la digitalización de la economía de Gran Canaria y lo más importante cómo atraer inversión extranjera para acelerar un proceso que será fundamental para el desarrollo de la isla Es el robot camarero lleva la comida hasta el cliente en restaurantes de China y Canadá y ahora se ha presentado en Dijión el salón de digitalización empresarial de Gran Canaria Un espacio un espacio de conexión entre todos los principales agentes digitalizadores y empresas del sector con todo lo que es el tejido de pymes y empresas que tienen esa necesidad El futuro del turismo en la isla pasa por la sostenibilidad y pasa por la digitalización Cerca de 800 personas la mayoría profesionales participan en una feria que cuenta con agentes digitalizadores Todas las empresas que no apuestan por la digitalización terminarán cerrando sus puertas Por ejemplo un plan visual las acciones comerciales todo eso a través del diseño gráfico ayudamos a que puedas vender más Como futuros compradores lo que podríamos hacer es dar un paseo virtual podríamos ver cómo sería nuestra casa perfectamente por dentro pasear por ella con un modelo a escala 1-1 Tecnología innovación digitalización Gran Canaria busca soluciones ante el desafío de un mundo cada vez más conectado La inteligencia artificial continúa superando límites ha creado un chat virtual que permite por ejemplo que los usuarios le hagan preguntas de cualquier tipo y en cualquier idioma a esa inteligencia artificial de esta forma crea respuestas muy acertadas y además lo van a ver completas Imagina tener una herramienta que te ayuda a encontrar trabajo te haga un resumen de un libro o incluso Consejos para encontrar pareja Este programa ya existe y se llama ChatGPT Se trata de una aplicación que es capaz de mantener conversaciones con cualquier persona ofreciendo información exacta y de manera natural Como un niño pequeño que has ido entrenando ir al cole dándole una serie de valores la moralidad aprendizaje continuo y ya el niño se va desarrollando pues lo mismo según la base de datos que tenga y que ha ido aprendiendo empezará a responderte de la manera más concisa y directa posible Para acceder a este recurso basta con entrar a la web oficial registrarse o iniciar sesión con una cuenta ya existente y elegir el idioma Su funcionamiento ofrece facilidades para el ámbito educativo donde las opiniones son divergentes Me he dado cuenta de que hay mucho copia-pega y luego realmente no están entendiendo nada Lo importante es ver cómo podemos no ocultar esta herramienta al alumnado porque al fin y al cabo está ahí y la van a poder utilizar sino cómo poder aprovecharla también es nuestro beneficio Hay muchas cosas que te resuelve que uno no tiene el conocimiento y que en internet no están Complemento a la carrera universitaria que se puede utilizar para eso si lo veo como una buena herramienta de trabajo A veces no sobrecargan mucho las distintas asignaturas entonces yo creo que para facilitar el trabajo está bien ChatGPT tiene la intención de complementar la vida de los usuarios y hacer su día a día más sencillo Y este próximo 17 y 18 de marzo La Laguna en Tenerife lleva a cabo la primera jornada de empleo y empresa en el sector audiovisual una iniciativa que pretende acercar las empresas de este ámbito a los futuros profesionales del sector que solo durante el año pasado creó más de 15.000 puestos de trabajo aquí en Canarias Ser un punto de encuentro no solo para las personas que están buscando empleo sino también las empresas que vean una oportunidad quizás de abrir sus miras Vamos a reconducir esos empleos esos oficios donde debemos de prepararnos y el hilo conductor de cada una de las ponencias va enfocado siempre hacia el empleo El trabajo artesano de vestidos nupciales de comunión y de fiesta va a estar muy presente en la nueva edición de la pasarela Bridal Collection Gran Canaria Moda Cálida que vuelve al Hotel Santa Catalina la próxima semana 15 diseñadores canarios e internacionales participan en este evento Este evento tiene un objetivo muy importante que es la de acercar a la ciudadanía la moda que se hace en los talleres de Gran Canaria La colección que voy a presentar este año tendrá la mitad de los diseños con incrustaciones de calado hecho por las caladoras de ingenio Santa Cruz de Tenerife va a contar el próximo año con un nuevo paseo que va a rodear el Jardín Botánico del Palmetún pero además va a contar con un espacio de ocio Recuperar este entorno paisajístico de unos 10.000 metros cuadrados es lo que se pretende con este anteproyecto que ha presentado el Ayuntamiento Capitalino Con el anillo del Palmetún se va a remodelar este camino de tierra que lo bordea dotándolo de un paseo con servicios jardines y una zona de ocio con restaurantes y miradores Un anteproyecto que ya cuenta con el visto bueno de la autoridad portuaria y si todo marcha según lo previsto las obras estarán finalizadas el próximo año Realmente este es un proyecto de un paseo no queríamos perder eso sigue siendo un paseo y va a seguir siendo un paseo pero acompañado de unos servicios básicos y unos equipamientos de ocio Esa zona se tiene que seguir aprovechando para que sea una zona de actividad física de las personas al lado del mar también se podría convertir en una zona de acceso al baño Los primeros asentamientos de población en Gran Canaria datan del siglo III Las viviendas aborígenes han ido evolucionando hasta las casas cueva actuales Muchas partes del paisaje de la isla siguen todavía vigentes hoy El Cabildo ha presentado un análisis de la historia arquitectónica para garantizar su conservación y su habitabilidad rehabilitar y seguir postergando su uso pero respetando la riqueza patrimonial es uno de los objetivos de la institución Creemos que es un reto traer a todas estas arquitecturas al siglo XXI y que la gente las pueda seguir habitando con las mismas comodidades que cualquier otra casa pero manteniendo todos esos atributos de valor El amor por ese patrimonio que ven en las pantallas es una sensibilidad que va hacia arriba donde la gente demanda y pretende que nosotros los que trabajamos en la administración le demos herramientas facilidades y criterios para intervenir Hoy le decimos adiós al periodista y promotor cultural Martín Rivero que moría en Madrid a los 68 años tras una repentina enfermedad Premio Canarias de Comunicación en 2004 junto con su hermano el también periodista Carmelo Rivero entre sus muchas facetas profesionales será recordado por ser un gran dinamizador cultural en Canarias desde la época de la transición escritor promotor musical organizador de macro festivales como el Sol Latino están en su currículo Bueno, deportes faltan tres días Armando Vallejo y ya se va calentando la semana del derbi porque hoy han hablado Armando los protagonistas Eso es aquí por ejemplo Luquen Fulu en la Unión Deportiva Las Palmas bueno, es uno de los jugadores que pese a llevar poco tiempo en el club lleva ya este va a ser su sexto derbi hemos preguntado por la presión dice que es la misma para ambos equipos en el club deportivo Tenerife no uno sino 10 jugadores han hablado en el día de hoy en Rodríguez López bueno, también hemos preguntado a dos de ellos en particular sobre los goles de los que tienen que marcarlos Enrique Gallego y Waldo se esperan mucho más de ellos en ese apartado y en baloncesto el Gran Canaria fichaje Michael Carrera ya saben sustituye a Damian Inglis lesionado llega de la Leporo ahí ha sido el mejor jugador de la temporada así que viene a reforzar al menos al equipo hasta final de temporada Muchas gracias Armando enseguida vamos con todos los deportes antes un apunte más porque la danza de enano forma parte del programa de las fiestas lustrales de La Palma desde antes incluso de 1860 año en el que se documenta por primera vez Pero sin duda la incorporación de eso que han visto de la tradicional caseta y la tienen en la representación en 1905 esto supuso un antes y un después sobre este elemento se centra la exposición Danzando a la Virgen una muestra que hará el visitante viajar en el tiempo y disfrutar de este espectáculo convertido en todo un símbolo de la isla bonita así terminamos hoy hasta mañana tengan muy buena tarde ¡Suscríbete al canal!